¡Suscríbete al canal! Estos manuscritos se veían personas un poco extrañas y a veces había pues ovejas, becerros, había escenas de asesinatos, de tortura, manuscritos medievales, os vienen a la mente, ¿no? Entonces, puedes jugar, bueno, puedes jugar juegas contra personajes históricos, yo que se jugara de arco y cosas así. Y lo que me ha llamado bastante la atención pues es eso, tío, que se ve bastante, bastante original, así que está en español, lo cual es maravilloso. Vamos a probarlo, ¿no? Que es la academia. Lecciones básicas, uuuh, el tutorial supongo, ¿no? A ver. Profesiona tu destreza y aprende un poquito, vale. ¿Veis los manuscritos? O sea, ¿veis el arte del juego? Es full medieval, tío. Interrupción. Las autoridades Inculinati luchan en los márgenes de los manuscritos medievales. En esta batalla bestial, tu escriba Inculinati se encargará de dibujar a tu ejército. ¿Qué ocurre durante las batallas de los Inculinati? Usa tinta vital para dibujar bestias. Dales órdenes a tus bestias para atacar a los enemigos, mejorar las bestias aliadas y conseguir más tinta vital. Aquí tienes a tu escriba Inculinati, que se encargará de dibujar a tu ejército. Los escribas Inculinati son autorretratos de las autoridades de Inculinati en los manuscritos. En realidad, son mucho más grandes que su representación en papel. Vas a flipar cuando les veas las manos. Puedes dibujar bestias cerca de tu escriba Inculinati. Para protegerla y tal, ¿no? Las casillas delimitan tu rango de dibujo. Las casillas delimitan dónde puedes ejecutar una acción. Las moradas delimitan dónde no se puede ejecutar una acción. Por ejemplo, que ese espacio ya lo ocupe una bestia. El coste de cada bestia viene en el icono de la gota al lado de su retrato. Vale, Godfrey se llama mi escriba. ¿Qué es esto? Movimiento a la derecha. Mueve el objeto seleccionado, el primer campo disponible a la derecha. Golpea el objetivo seleccionado y le inflige 5 puntos de daño. Tu escriba Inculinati se ha hecho una siesta. ¿Recibirás una gota de tinta vital? Vale. 0 de 12, 10, 3, ok. Perro Espadachín. Bastante fuerte y resistente para ser un perro. Tiene un escudo que bloquea gran cantidad de daño y una espada con la que solo atacan los campos adyacentes. También puedo atacar a dos campos adyacentes a la vez. ¿Dónde lo pongo? Aquí, por ejemplo. Las bestias recién dibujadas sufren mareo. Así que tienen que echarse una siesta, por lo que no podrán actuar en este capítulo. Cuando todas las bestias se autoescriben Inculinati... Joder. Inculinati se echan una siesta, comienza un nuevo capítulo. O sea, el turno. Las autoridades de Inculinati atacan por turnos moviendo una bestia cada vez. Espera el siguiente capítulo y deja que autoescribas se ha hecho una siesta. ¿Puedes ejecutar esta acción de inmediato si hubiera una bestia en este campo? ¿Podrías ejecutar esta acción de inmediato si hubiera una bestia en este campo? Esto significa que la bestia está a tu alcance, pero no puedes ejecutar la acción. No puedes empujar a una bestia que reza. Da igual que esté dentro de tu rango. What? Eh, cancela. No quiero hacer eso, ¿vale? No. Vale. ¿Puedo invocar otro perrete? ¿Por qué? Thumper, Thibaut. Capítulo 2. Turno 2. ¿Le pega...? ¿A quién? Nos pega a todos. Ataque en área. ¿Cómo mover? Mover a la bestia dentro del campo verde. Distancia al andar no hará que termine el turno. Todavía puedes ejecutar una acción. Si has movido una bestia, no puedes cambiar a otra. Si mueves a la bestia a un campo amarillo, distancia al correr, o ejecutas una acción sin haberla movido, se echará una acción y te acaba el... Vale, ok. Puede moverse dentro de los rangos verdes, y si se mueve más de lo normal o ataca, se acaba el turno para ella. La bestia va a ejecutar una acción tras moverse. La bestia se echará una acción y termina su turno tras moverse dentro de este rango. Puedes posar el ratón sobre cualquier bestia para ver su rango de acción y movimiento. ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Vale, tú puedes moverte aquí. Cuando estás cerca de un enemigo, elige atacar, señala al enemigo y confirma. Las espadas solo atacan los campos adyacentes. Si tu objetivo no está en un campo adyacente, mueve a tu bestia de nuevo para atacar. Ok. Cuando confirmes el objetivo, verás una flecha que se mueve. Si se para dentro de la zona de ataque, tu bestia infilirá el daño que hayas sacado. Si la flecha se para en la calavera, la bestia enemiga morirá. Tienes unos pocos segundos para pararla. Si se acaba el tiempo, se parará automáticamente. A ver. ¿Dónde está la calavera? No hay ninguna calavera. De hecho, cinco. Vale. Y se duerme. Cinco. Se ha puesto en la amarilla. ¿No se supone que en la amarilla no podía hacer nada? Nueve. Echarse una siesta. Más dos de tinta. Vale. Más dos de tinta. Me van a matar a Zumper, ¿no? Zumper muerto. Acciones manuales. Además de llamar a las bestias, tu escriba en Kulinati tiene un arma secreta. Las acciones manuales. Pueden ejecutar tantas acciones como les sea posible durante su turno. Selecciona tu escriba en Kulinati. Elige aplastar y un objetivo al que atacar. Si está fuera del rango de tu escriba, acércalo primero con otra acción manual. Para elegir otra bestia, pásate sobre una y seleccionala. Recuerda, solo lo puedes hacer si no has ejecutado una acción. Vale. O sea, ¿puede ser así? Aplastar. Algunas acciones manuales tienen tiempo de recarga. Esto significa que cuando la uses, no podrás usarla durante un número determinado de capítulos. El número del reloj de arena te muestra cuantos capítulos te quedan antes de poder volver a usarla. Pues me toca echar una siesta. Seguro que puedes con tus enemigos. Confío en ti. Vale. Despierto cuando acabes. ¿No puedo seleccionar a Thibaut? ¿Por qué? Ah, vale. ¿O qué? Calavera. Ah, vale. No llega a calavera porque no llega al daño suficiente para serle one shot, ¿no? O sea, el daño máximo que le pueda ser. Te ha aplastado como un bebé. O sea, tú está derrota, pero no tu superioridad. Eh, este juego está guapo, ¿eh? ¿Qué es esto? What? Capítulo 1. Estoy rodeado, ¿eh? Así no más no es mover. Elía entre moverte a la izquierda o a la derecha. Anda vez que esté elegida, aliada o enemiga, se moverá hacia el campo libre en la dirección deseada. No hay huecos libres, la unidad se caerá al abismo y se morirá. La técnica en Kulinati más mortífera. Empuja a las bestias a un campo libre. ¿Y de qué sirve? Empuja a una bestia enemiga hacia el vacío o al fuego purificador para matarlas al instante. Puedes empujar con tus bestias a tu escriba en Kulinati. Ah, puedes empujar con tus bestias o tu escriba en Kulinati. Vale. Puedes empujar objetos del campo de batalla para estropear los planes de tu oponente. Vale, entonces aquí puedo... Mover a este a la derecha y se caerá al vacío. Ya lo ha sido, ¿no? Te ha aplastado un huevé. Perder ante ti ya es una victoria, camarada. Honorable, ¿no? Estoy grabando, tengo audio. ¿Y esto qué es? Coño, mi cinemática y todo. Voy a quitar el ratón. Me flipa que... Una pluma, ¿no? Le está dando una pluma. Ah, para dibujar con ella. Me flipa que ya han hecho cinemáticas y todo. Un poquito cutre, ¿sabes? Pero currado, tío. Bueno, cutre tampoco, coño. Está guapo. Ah, esto es un combate entre dos escribas. Antes no eran escribas, ¿eh? Ahora sí son escribas. Welcome to future. Te damos la bienvenida ahí, Kulinati. Kulinati en Ciernes. Dos autoridades de la tinta vital. Llamados Kulinati se abatirán en duelo en los márgenes del manuscrito. Este es el examen de entrada. Jugarás como Godfrey y te abatirás en duelo contra Hildegard, la reformista de la Sagrada Iglesia. La bestia escriba en Kulinati es única. No puede caminar sola. Necesitas empujarla para que se mueva. Para ganar un duelo en Kulinati, enfréntate a tu rival y acaba con su escriba. Tienes varias formas de hacerlo. Reducir su salud a cero, arrojarlo al vacío o que quede reducido a cenizas por el fuego del apocalipsis. Aquí puedes ver cuánta tinta vital tiene Kulinati. Kulinati, no lo pierdas de vista. Yo tengo dos set y ella tiene nueve. Vale, o sea, yo puedo moverme. Si muevo esto, ¿puedo invocar? Perro arquero. Cuesta seis. Lancero. Tiene uno de rango, ¿eh? Creo que eso es rango. Tipos de ataque. Los ataques con espada infligen el mayor daño, pero solo tienen como objetivo los campos adyacentes. Los ataques de lanza pueden alcanzar hasta dos campos más allá y tienen el mayor alcance cuerpo a cuerpo. Los ataques con arco pueden alcanzar hasta seis campos más allá, pero no los adyacentes. La bestia que lo porte tiene la salud más baja de todas. Para ser más puta tecla... Ok. Las demás bestias están haciendo una siesta. Ok. Puedo, si me muevo, no perder el turno, ¿verdad? Vale, si dibujo aquí un perro arquero... Y me muevo... Si es tita, ¿no? Ok. Vladivir. Un conejo espadachín. Y ya está, ¿no? Solo ha hecho eso. Vale. Absorber tinta. Puedes recoger tinta vital si te posas sobre un borrón. Recibirás tres gotas de tinta al final de cada capítulo por cada bestia que haya un borrón. Que haya un borrón. Mueve o empuja a tu bestia hacia el borrón. Ah, vale. Descarga de flechas. Arco. Sin objetivos a rango, sin objetivos a rango. Ok. Empujar. Empuja el objetivo seleccionado en el primer capo disponible. Puedes empeñar... Ok. Otorga un halo y hace que no se pueda empujar el objetivo. Ok. Y puede atacar. Ok. Si es tita, ¿no? Vale. ¿Por qué no me deja...? Ah, claro. Le he dado siesta sin utilizar bien... Soy imbécil. Perdón. Ataca ambos campos adyacentes a la vez. Se puede usar cada dos capítulos. O sea, es un torbellino. Pum, pum. Eh... Oh, Dios mío, qué rápido. Vale, cinco. Pero, ¿por qué no puedo utilizar al otro? Es acción, acción. O sea, yo acciono, él acciono, yo acciono. O sea, acciono. Yo taco la taca. Aplastar. Le he quitado cinco solo. Vale. Ha ganado tinta, claro. Estaba ahí eso. Cambiar de bestia. Ah, puede ser un enrosque, ¿no? Cambia entre tus bestias activas con las teclas que te hayas asignado. Si estás jugando con ratón, puedes cambiar haciendo clic en la bestia que quieras usar. No puedes cambiar a otra bestia tras mover o ejecutar una acción. La cara del verrete es genial, tío. Vale. No puedo dibujar nada. O sea, puedo hacer esto. Y ahora le toca a él. Ok. Ah, qué poco. Joder, va a ganar un montón de mancha. Joder, es que me está robando la mancha, tío. Mira, aquí había un borrón, ¿eh? Fuego apocalíptico. Oh, claro, le puedo mover hacia allí que se muera, ¿no? Eso va delimitando el escenario. Es el principio del fin de la batalla. Al principio verás el campo que se verá afectado por el apocalipsis en el próximo capítulo. Todo lo que se quede en ese campo hasta su escribe Illuminati se quemará. Si tu escribe Illuminati está en un campo que se verá afectado por el fuego apocalíptico, haz que salga de ahí. Aunque siempre puedes ganar a tu oponente buscando a tu escribe Illuminati al fuego. Gana a tu oponente al matar a su escribe Illuminati con ataques, haciendo que se vaya fuera del campo de batalla o dejando que se suma por el fuego apocalíptico. Vale, eh... A ver... Esta bestia ya se ha movido, no puedes seleccionar a otra bestia. Ah, vale, estoy jugando con él, claro. ¿Qué pasa si se queda ahí? Vale, estoy jugando bastante mal, pero... Probadme, ya sabéis. ¿Cuánto le quita el fuego, tío? ¿Cuánto quitará ese fuego? Ponte aquí. Tinta. Recibirás la tinta cuando todas las bestias ya han terminado su turno y se echen una siesta. No muevas a tu vez hasta el final del capítulo. Dios, ¿no sabes qué hacer? Si no puedes atacar a un enemigo, reza o échate una siesta. ¿Qué era lo de rezar, tío? Ah, el halo para que no me lo puedan empujar, ¿no? A ver, plegaria. No se puede empujar. La bestia ejecutará un ataque más poderoso si reza. No se pueden empujar hasta el siguiente turno, así que no se las puede arrojar al vacío. Me encanta. Desaparece. Se muere. Claro, esto va delimitando el escenario para... Para que se vaya acabando la partida rápido, ¿sabes? Para que las partidas no sean eternas. Qué guapo. Esas son las pistas. Activa o se activa las pistas con el icono que está en la parte superior de la pantalla. Ah, vale, 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 vale. Es para poder ver qué hace cada cosa, lo que va a ocurrir. Ok. Eh, hay que moverlo, ¿no? Espérate, te voy a moverle a él primero. ¿Qué ha hecho? Precisión, daño, hackeo, no sé qué. Toma, un 6. Tonto. Capítulo 6. ¡Claro! ¡Qué hijo de puta! ¡Me puede empujar así! ¿Pueden atacar y moverse? Ataques de área de efectos especiales. Los ataques de área de efectos especiales te permiten atacar a varios enemigos a la vez. No infligirás daño adicional a una sola bestia, pero podrás atacar a dos o tres bestias a la vez. Voy a probarlo, eh. Joder. Bastante mierda, ¿no? No, no puedo moverle, está muerto. ¿No? Hermano, que... Uf, es que no... No me hallo con lo de empujar, eh. No me hallo nada con lo de empujar, tío. Vale, puede ser aplastar, ¿no? 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 Vale, hay que jugar mucho con eso, tío. Hay que jugar mucho con el mover, eh. No tiene tinta para invocar nada, está fuerísima esa tía. Eh... Meter aquí un flechazo. Ay, joder, qué malo he hecho. Toma tres. Muévela. Y yo me tengo que mover también. Rrrrrrrrrrrrrap. Hay un manchón ahí, eh. Me gustaría llevármelo. Ah, ya no puedo moverla, ¿no? Vale, una de tinta. No puedo invocar nada, tampoco ella. La mueve otra vez. Y tú... ¿La sacrifico, tío? A ver, ¿puedo ponerla aquí? No. Y puedo empujar, ¿no? Está muerta, ¿no? Con eso hemos ganado. Con eso tendríamos que haber ganado. Ese juego es una fumada, loco. Por eso no hay mayor autoridad incurinante que yo. Debería haberlo visto venir. Ha llegado el momento desde mi penitencia. Enhorabuena. Impresionante. He llegado a la academia. Siga practicando aquí o voy a poner el examen final y gradúate. Es la hora de la aventura. Nuevo viaje. A ver. Mala, dificulta fácil. Vale. ¿Cómo dirías que esto es habilidad con la tinta vital? Mala. Salud de los escribas, 15. Tinta vital de comienzo, 12. Los escriben con elante y recuperan 5 de cada batalla. Plumas al comienzo, 4. Un punto de aburrimiento por cada bestia dibujado. ¿Lo de punto de aburrimiento qué es? Así asá, ¿no? Molinero. ¿Tienen diferentes cosas? No. Chiflado, mesera y molinero. El molinero sabe lo que importa en la vida, pero no inspira confianza. Primero o segundo del magíster. Primo o segundo del magíster. La vida en el orfanato no le resultó dura. Una mujer fuerte en esta época tan difícil. Nombre mesera, mismamente, ¿no? Bestias. Prestigio necesario, 200. Los perretes, que es lo que más he entendido, ¿no? ¿Esto qué es? Curación. Las bestias y escribas morirán si se saludan... Ah, perdón, curación. Cura 4 de salud una bestia o autoescriba. Afecta los objetivos elegidos, cura 4. Hacer daño o curar. Prefiero hacer daño, ¿eh? Manos consagradas. Las acciones manuales sobre las bestias aliadas aumentan su nivel de halo en 1. Otorga 4 cotas de tinta vital si una acción manual acaba con una bestia. Nivel de halo. Cada halo aumenta el daño y la precisión de la bestia en 1. También eliminaría la herejía. Ah, vale. Vamos a probar. Pantalla de personajes, ¿ok? Todo bien, ¿no? Hagamos un combate. Fua, Full Slade Spire. Un duelo típico de inculinati. Aplasta al escribo rival para ganar. Empiezo aquí, ¿no? Magista. Hoy tendrás tu examen final. Te convertirás en toda una autoridad y te embarcarás en tu viaje inculinati, aunque te queda por enfrentarte en una batalla bestial. ¿Batalla bestial? Seleccionó el icono de batalla bestial. Las batallas de escribo inculinati contra bestias tienen una espada y una pluma. Tu oponente no tiene escribo inculinati en este tipo de batallas. Vale. Cuando entres a un lugar no podrás irte. Elige con cuidado. Sí, su autoridad. Estas no tienen... Estas no son de escribas, ¿no? El escriba es este. Hay que derrotar todo esto. Tipo de apocalipsis, fuego apocalíptico. Apocalipsis capítulo 5, cada uno o tres capítulos... ¿Qué? Aparecerán objetos aleatorios de este tipo en el campo de batalla, cada uno o tres capítulos. Aparecerán un par de borrones de tinta, ok. Vale. Probemos. A ver qué tal va la vaina. ¿Qué es eso? Obstáculos. Nadie espera lo inesperado. Te enfrentarás a las bestias, a los elementos del campo de batalla y eventos inesperados. Si te encuentras con una bestia o algo que no habías visto antes, usa las pistas para saber más. Pulsa la tecla o botón asignado para activar las pistas. Luego póstate sobre cualquier elemento del campo de batalla para mostrarle la información. Pulsa la tecla o botón asignado para ir a presentar instrucciones. Vale. ¿Qué es esto, gente? Hay que eliminar a estos tontos. Este es un lancero y este es un espadachín. Vale, pues hacemos una cosa y es poner aquí... Un arquero. Y aquí un espadachín. Me parece bien. No puedo darles, ¿no? Voy a mover al perrete. Manos consagradas. Y a dormir. Vale. Me va a pegar. Pero me quita solo dos. Es una mierda este tío, ¿eh? Tinta vital en batallas bestiales. La tinta vital también es muy importante aquí. Por cada 12 gotas de tinta vital que consigas, recibirás una bonificación especial. Todas tus bestias obtendrán salud y un estado positivo. Por ejemplo, un halo. Pero cuidado, el tinto enemigo también se beneficia. Vale. No llega allí, ¿no? Vale, te puedo quedar aquí. Precisión, daño, ok. Vaya hostia de 8, ¿eh? ¿Aplastar a alguien? Aquí. Atentos a la jugada, ¿eh? Me pongo en su espalda, chaval. Y encima le doy buffo por haberle hecho una acción individual a él. Objetos del claro, salpicadura de tinta. ¿Y esto qué es? Ahora voy a ver qué es eso. Hombre, también le he dejado el sitio libre, soy gilipollas. Vale. ¿Cuánto le vas a quitar? 5 de vida. No le pude matar. Uh, qué shit. Ah, por el culete. Vale, pillón de pillas está muerto. ¿Qué es esto, por cierto? Nubes curativas. Eh... ¿Puedes hacer algo, tú? No. Una acercadera de tinta en la nube curativa. Vale, ¿ahora qué haces? Estás a un HP, ¿eh? ¡Pau! ¡Qué bobo! ¡Victoria, por supuesto! Tanta derrota, pero no tu superioridad. ¿Recibo algo? Recupero algo de vida después de la batalla. Prestigio 5. 30 de oro. Vale, ¿qué es esto? Tu salud te regenerará un poco tras cada batalla. ¿Qué cuántos puntos dices? Pues como te he dicho al principio, depende de la dificultad. Y si pierdo todo, pues muero. Vale. Pierdes la batalla y tu salud llega a cero. Cuando esto pase, perderás una pluma, pero recuperarás toda la salud. Ah, como continuous, ¿no? Si pierdes... Chito aquí en la pantalla, tío. Vale. Si pierdes la batalla y no te quedan plumas, se acabó el viaje. Los inclinantes se cansan de dibujar bestias. Cada vez que dibujas una bestia, su nivel de aburrimiento sube. Cuanto pasa aburrimiento, más tinta cuesta dibujar una bestia. Repítelo. Vale. Para eliminar aburrimiento, dibujas bestias distintas en tu próxima batalla. Toma parte de una batalla bestial y lo visita la capilla. ¿Lo pillas? Sí. Vale. ¿Qué es esto? Ok. Cosas. Estos son los enemigos que pueden tocar, ¿no? ¡Ah! ¡Diferentes niveles! ¿What? Tus bestias tendrán que moverse por varios niveles en el campo de batalla. Las bestias que no vuelven tendrán que usar... Las bestias que no vuelven... Ah, que no vuelen tendrán que usar las escaleras. Las bestias voladoras, no. Podrás usar las acciones de bestia e incluso atacar a los enemigos de niveles distintos. Con una espada. Con una espada, no, claro. Compró el rango de acción para ser tu bestia, puede llegar al enemigo. No puedo tirarme, ¿no? Ni nada de así. Vale, pues entonces baja aquí. Ok. Aplastar aquí. Vale. Perro arquer. Si fue que es de arriba, puede disparar, ¿verdad? Precisión más dos. Daño más dos. Por la nube. ¿A quién le toca? Me va a pegar, ¿no? Menos cinco. Qué dolor. ¿Puedes mover la vista para examinar los manuscritos más cercanos? Vale. Vale, ¿cómo matamos a...? Ah, se le voy a meter un empujón. Me encanta. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta. ¡Ay! 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 Puedo ver, pero... ¡Parad! Un siete, ¿no? Es un bardo, ¿eh? Le mataría. Debería matarle. O al bardo le quito seis. No, voy a matarle. Me quito uno encima. Toma, tonto. Vale, tú... Quiero moverla, ¿eh? ¡Ah, coño! La nube curativa está abajo. Soy tonto. Bueno, da igual. Hay que ir. La escriba no puede bajar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué le ha hecho? Aplastar. No llega con el aplastar. Hombre, si la muevo primero... Ahora sí. Pasó cinco de daño, ¿no? ¿Y tú? No puede hacer nada, ¿verdad? No puede. No puede. Porque no sé quién ataca primero. Supongo que ahora le toca a él, claro. Menos siete. Joder, es lo que pega, ¿no? Bueno, por la lluvia, eso. No puede moverse. Le ha quitado el movimiento, claro. No puede moverse. Pues si es tita. Calaverita. Siguiente, ¿no? Prestigio, oro... Bestias. Puedo elegir una bestia nueva. Perro poderoso. Remolido de espadón. Ataca a los enemigos de dos campos adyacentes y los empuja. Se puede usar en cada capítulo. Otro con alo, vale. Una versión más poderosa del perro espadachín. Se rumoría que esta bestia puede cavar de un solo golpe con un conejo. La fuerza bruta de su ataque empuja a las víctimas. Si es que no la palman, claro. Cuesta quince de tinta. El prestigio te permite elegir distintas opciones de diálogo no disponibles para el pueblucho. Ah, pueblacho. Si eres alguien famoso, tienes sus ventajas. Te quiero. No me has ayudado en nada, pero no eres el mejor. Tienes forma de Yoda, ¿no? Vas a visitar un lugar donde no necesitarás batallar. Aquí te enfrentarás a una decisión que afecta tus recursos. Posa el ratón sobre el lugar para obtener más detalles. Vale. Hola, te gustaría tomar mi bebida dorada energizante. Me cuesta cinco de oro, pero me da dos de vida. Máxima, además. Oye, yo soy alguien famoso. ¿No deberías invitarme? Cuarenta y nueve de prestigio. Y con más de noventa y nueve, he oído que hay una oferta especial para alguien como yo. Dinero, vida, tal. Tinta, ¿no? Jamás no sucumbiré a esas libaciones tan viles. Intento impresionar el personal. Has llegado al final del minimapa. Al final de cada mapa hay una autoridad inculinati esperándote. Si acabas con ella, continuarás tu viaje. Pero primero tendrás que derrotarme a mí para superar el examen final de la academia. ¿Qué prioridad son esas batallas? Necesitas una gran variedad de bestias. Elige siempre el máximo de cinco. Pronto conseguirás nuevas. Así que lo haré tu estrategia con cuidado. Y vigila ese aburrimiento. Vale. No me he enterado de nada. ¿Tienda? A ver qué tiene. Gastar y comprar objetos. Dicen las habladurías que quien provee tus galletas consigue mejores tratos. Parece que trae más algo. No compro nada. Zorro lancero. Arquero conejo. ¿Esto qué es? Acciones manuales. Cofre. Dibuja un obstáculo que proteja a tus bestias y a tu escribe y culinati de los ataques con lances y arcos. Aumenta el nivel del halo de una bestia aliada en dos. Dibuja un barril. Curarme, ¿no? ¿Menos dos qué? ¿Menos dos de qué? Me curo. ¿De qué hablas? No te entiendo. Magister, vengo a hacer mi último examen. La intención es una proyección de uno mismo para reducir el daño percibido. No lo necesito. Tus palabras llenan el vacío. Qué orgulloso estoy de ti. Empecemos el examen. 18. ¿Y tiene? Detona cocinas. Detona potajes. Detona sombreros. Y detona mandíbulas. ¿Esto qué es? Detonación. Elige una bestia obotargada para que explote. ¿Abotargada? Catapulta estofado. Provocará una pequeña explosión al morir, lo que influye a cinco de año todas las unidades a tres campos de distancia. Mira, hostia, el duelo, tío. Que si está fumada. Vamos a ver, ¿vale? Pero esto parece una fumada de tres pares de cojones. Los escribes y culinati suelen aburrirse de dibujar la misma bestia una y otra. Otra vez. Según la dificultad seleccionada, cada bestia que dibuja durante la aventura aumentará su nivel de aburrimiento. La cantidad de tinta vital necesaria para dibujar la bestia dependerá del nivel de aburrimiento. Si no dibujas una bestia específica durante la batalla, tu nivel de aburrimiento descenderá en uno. Ah, vale. Mis bestias son la hostia de caras ahora. Espero que no me lo mate. Otragamiento. Ok. Cuesta quince y voy a ganar eso en el siguiente turno. Cuesta diez. Ocho. La virgen. Coño, hay un bichillo. Aquí ya no tinta, ¿no? Seis. Vale. Doce. Está bien así, ¿no? Aplastar. Voy a usarlo aquí. Y dormir. Chapter two. ¿Qué puedo hacer si estoy encima? Ok. Debería saber que puedo provocar que mis bestias explosionen. Y me encanta el olor a explosiones por la mañana. Y encima obtengo tinta vital. No solo explotan cuando yo digo, sino que también lo hacen cuando las matan. Te queda claro que explotan, ¿no? ¿Y qué hago, tío? Le dejo ahí. Vale, voy a mover eso ahí. ¿Sabes qué había en mi cabeza? ¿Sabes qué había en mi cabeza? Que si ponía el barril, el tío no podía pasar. Me acaba de matar a mi mejor bicho de un empujón. Me acaba de doler. No sabéis cuánto, ¿eh? Lo que acaba de ocurrir. Joder, qué dolor, tío. ¿Qué puedo hacer con él, tío? Es que no puedo pegar, ¿verdad? No puede, tío. Y tampoco puede subir. Bueno, puede subir aquí. A cojones, que me atacas de allí arriba hasta aquí abajo. Hay varios tipos de apocalipsis en el mundo en Kulinati. ¿Qué cuál es? Hablas instrucciones y culturízate. Vale, ¿qué hago con él? Es que no puedo subir, ¿no? Si lo pongo aquí, ¿me puedo empujar? ¿O no? ¿Por qué sale esta calavera? Espérate, ¿qué está pasando? Si pego aquí, muere él. ¿Por qué? No entiendo. Ah, muere el barril. Ostias. Pues me va a empujar. Pensé que las calaveras eran de él, tío. ¿Qué está pasando? El barril le empuja a él. No entiendo. Está todo rayado, tío. Pues me lo va a empujar otra vez. Es que es muy complicado, tío. Joder. Joder. No paren de cagarme encima, eh. ¿Verdad? ¿Verdad? Vale. Le toca a él, ¿no? Chispa. Ostias. Es un rayo, imagino, ¿no? Será algo así como un rayo, claro. Voy a ponerlo ahí. Voy a tirar una plegaria. Puedo disparar y quitarle. ¿Va a la pena? Es que es muy complicado, tío. No creo que sobreviva si lo pongo ahí. Bueno. Da tu vida por esto. Cuatro. Ok. ¿Puedo subir? No puede subir. Ella se queda aquí. No se ha movido, eh. Le ha quitado tres. Ah, pues no es tanto, ¿no? Uy, las escalé. Todo el escenario. What? Toma ocho. Toma, tonto. Igual se acaba muriendo solo, eh. Vale. Mira lo que tengo. Hostia, igual me lo puedo empujar, ¿no? Vale. Muevelo a la derecha. ¿Veis? Ah, bueno. Puedo matarle. Por si acaso, ¿sabes? No, va a explotar. Bueno, le quita cinco solo. Hermanos, esos bichos son. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hostia, pues está muerto, ¿no? He ganado. He ganado. Venga, Yoda. Otro día, eh. Lo he jugado como el culo, pero... Lo hemos hecho, tío. Me cubro un poquito después de cada combate. Seis. Hostia, claro. Prestigio. Oro. No quiero... ¡No quiero! Bueno. Acciones manuales. Obliga a una bestia enemiga a echarse una siesta y a saltar su turno. Hostias. Un obstáculo. Un caldero enorme respecto a un potaje de alubias con ajo. Muy peligroso, pero con una gran cuestión cuando se destruye. Talento. Al mover a los enemigos con una acción manual, inflige sangrado. Otorga tres gotas de tinta vital por cada bestia aliada que muera. Las bestias aliadas recuperan dos de salud al comienzo de cada capítulo. Eso es increíble, ¿no? Genial, ya puedes montar la fiesta, gracias. ¿Y tu dignidad? Los pedos y las explosiones son geniales, por eso nunca me pierdo una fiesta. Otro nivel, ¿no? Esto es otro inculinati. ¿Y esto qué es? A ver. Fiesta. La fiesta está en el punto más álgido. Mira, ahí está la parca. La inculinati más antigua y fiel compañera del magíster. O sepas cómo la parca se agacha a coger un trozo de comida del suelo con su guadaña demasiado cerca del cuello del magíster. Y cuando llega por el trozo, ¡bam! En la guadaña le rebana el cuello. El magíster cae al suelo sin vida. Vaya, dice la parca. Y encima el piezo no estaba tan bueno. La parca te va y te dice, ven conmigo, sé cómo arreglar esto. Me encantaría ir arreando. A ver. Iré al grano. El magíster está muerto. Créeme, me dedico a esto. Podemos devolverle la vida, pero para ello tendrás que derrotarme en un duelo. Si lo haces, te concederé el deseo de que vuelva a la vida. Tengo que derrotarte a ti, pero soy principiante. Debes comenzar el camino de la maestría y derrotar a tres autoridades del culinati. Solo entonces serás capaz de enfrentarte a mí. Te esperaré en mi granja. Mientras tanto, adiós. No te preocupes, que al final la resurrección está asegurada. Un momento. ¿Esto qué es? Ser caracol. Gato obispo. Qué guapo, ¿eh? Calderos que explotan. Y supongo que esto expande la explosión, ¿no? Seguro que esta es tu primera batalla sin escriba. No. En batallas así, las bestias que elijas son muy importantes, porque serán tu ejército. Recuerda seleccionar a tus bestias más fuertes. Claro que si tu oponente te derrota, perderás una pluma. Pero no todo es malo, que ahí no hay aburrimiento que valga. De hecho, todas las bestias reducirán su nivel de aburrimiento al acabar la batalla. Ah, las bestias sin esto reducen... Ok. Recuerda, si recoges 12 contas de una batalla bestial, tus bestias obtendrán salud y otros efectos. El objetivo es acabar con todas las bestias enemigas. ¿Esto qué es? Plaga. Se puede ocupar. Puedes colocarte sobre este objeto, no puedes colocarte ni empujarlo. El objetivo es infecta. Las bestias o escribas infectados pierden tres de salud al final del capítulo. Las bestias o escribas que pasen junto a una bestia infectada o se paren junto a ella, también se infectarán. ¡Qué guapo, tío! Vale, pero chicos, nos dejamos por aquí, eh. ¡Qué juego súper original, eh! ¿Y esto qué es la demo? ¡Qué larga la demo! Está guapísimo. En fin, chicos, déjate un like si te ha gustado el juego y quieres que lo traigamos cuando salga la versión completa. A ver si hay fecha. Os lo digo ahora mismo, ¿vale? Nah, ni fecha. Ah, este invierno dice, coming this winter. Winter puede ser noviembre o diciembre. Bueno, enero también podría ser, ¿no? Enero creo que entra dentro de invierno. En fin, espero que llegue pronto porque me ha encantado. Déjate un like, suscríbete y nos vemos. Chao. 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 Gracias.